Ahí está el final, le pesan estos últimos metros a la francesa, la reacción también en la calle número 7 con la estadounidense Sandeno. Está teniendo problemas la francesa que ha llevado muy bien todo el peso de la carrera, ya ahora reacciona, nadie le va a arrebatar la medalla de oro. El oro será para Francia, el oro será para Francia. Ahí está la llegada de la francesa, victoria de Manalú, campeona de Europa y campeona olímpica con tan solo 18 años. 4, 5, 34 la marca de la francesa. La medalla de plata para la polaca Jedrek Zag, que es la segunda plata para la polaca en el día de hoy. Ya se adjudicó los 100 mariposas, el mismo metal. 4, 5, 84, 50 centésimas han separado el oro y la plata en esta final. Y el bronce para la estadounidense Sandeno con 4, 6, 19. Cuatro nadadoras por debajo del 4, 7. Sí, además una de Keilins. 84 para la polaca Otilia Jedrek Zag.